Pero el señor Blinken se metió en esto, es decir, esta es una empresa de Estados Unidos y la quieren expropiar y así van a ahuyentar la inversión. Yo les pregunto a los mexicanos, ¿ustedes quisieran que fuese como antes de que les concesionaron más de la mitad del territorio nacional a las empresas mineras, sobre todo canadienses, para destruir nuestro territorio? Porque un dato, que esto no lo van a escuchar en Televisa o lo van a ver en Televisa ni en las mesas de análisis, desde que estamos no hemos dado un permiso para explotar minería a cielo abierto. ¿Saben qué hicieron las empresas mineras canadienses en la época de Fox? Acabaron con el cerro de San Pedro. Vean ustedes, a ver, ¿por qué no pones antes de esto el escudo de San Luis Potosí? En el escudo de San Luis Potosí aparece el cerro de San Pedro. Pues llegó una minera canadiense y en alianza con los gobiernos corruptos para sacar el oro, de San Luis Potosí acabaron con el cerro. ¿Y cómo lo hacemos ahora con el escudo, si ya no está el cerro? Y es una historia, otra novela. Porque aquí asesinaron al presidente municipal. Entonces, ah, eso es lo que quieren que regrese, verdad, y se enojan porque la gente ya no quiere. Ya no quiere eso, ni lo que vamos a ver ahora, porque a lo mejor ayer no se vio bien. Y se quedaron corto, los tienen que arreglar bien, porque está peor que esto lo que hicieron. Entonces, ustedes tomaron, ¿no?, lo que pasa es que son muy buenos. Entonces, cuando declaró Blinken le dije a Jesús, prepara un video porque lo vamos a requerir y en horas estaba el video. Bueno, bueno, no lo hicieron ustedes, ustedes se contrataron a una empresa de Nueva York, ¿no?, ¿no? No, pero no, 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 no. A ver, ponlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.